Hermoso Padre Celestial, bendito y santo es tu precioso nombre. Yo te doy un millón de gracias, bendito Jesús, porque he amanecido una vez más, porque mi corazón sigue palpitando, porque mis pulmones siguen respirando y mi alma sigue amando. Gracias a ti, maravilloso Señor de la Misericordia, mi amadísimo Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis ofensas. Soy un pecador que confía en tu gran e infinita misericordia, un pecador que se abandona en tus brazos de Padre amoroso. Estoy, Señor, muy agradecido por todo lo que me das, por todo lo que me regalas y por cada bendición de cada día. En este nuevo día que hoy empieza, Señor, te encomiendo mis problemas, te encomiendo mis preocupaciones, te encomiendo mis necesidades, porque contigo todo lo puedo. Y tú dijiste en tu palabra, todo es posible para el que cree. Por eso, mi Señor, yo creo en ti. Por eso, yo confío en ti. Yo tengo fe en ti. Y por eso, pongo toda mi esperanza en ti, mi buen Jesús. Jesús, de ti viene mi fuerza. De ti viene mi fortaleza, mi sabiduría. De ti, Señor, viene mi inteligencia. De ti, Señor, viene mi valentía. De ti, oh Dios mío, viene mi alegría, mi paz. De ti viene mi tranquilidad, Señor. Y de ti viene mi energía para volverme a levantar y seguir caminando después de cada caída. Tú sabes, mi amado Jesús, que sin ti soy nada. Sin ti no hay razón de vivir. Sin ti, no hay aliento en mi espíritu. Sin ti, no tengo ganas de luchar. Sin ti, en mí hay debilidad, Señor. Por eso te necesito. Como el desierto necesita el agua. Como un hijo a su madre. Como un enamorado a su amada. Como una ave necesita el cielo para poder volar alto. Como la primavera necesita la lluvia para vestirse de gala. Así, mi Dios, yo te necesito. Tú, mi Dios, eres mi sol. Tú eres mi luz en la oscuridad. Tú eres el que guía mis pasos por donde camino. Eres el que aparta las piedras de mi camino. Porque tú eres ese riachuelo donde puedo beber agua. Y en medio de la tempestad y de la tormenta. Tú eres mi roca donde puedo refugiarme. Cuando en mi vida, Señor, hay truenos y relámpagos. Tú eres mi casa y mi hogar donde tú, Señor, reinas. Tú eres esa fogata que calienta en mis momentos de frialdad. Tú eres ese fuego, Señor, en medio del invierno. Donde mis manos puedo calentar. Por eso a ti clamo, Señor, cuídame y protégeme como a tus ojos. Cuídame y protégeme en este nuevo día. Como esa pequeña oveja débil, cuídame, defiéndeme. Y no permitas que me aparte de tu camino ni me aleje de tu sonrisa. No permitas, Señor, que me aparte de tu presencia. Porque sólo en ti mi espíritu descansa. En este nuevo día, mi Dios, lléname de ti. Líbrame de todo peligro, de todo accidente. Líbrame de toda maldad, de todo lo que afecta en mi mente. Y no me dejes que esos pensamientos que me acechan para alejarme de ti logren su cometido. Yo te pido, bendice a mi familia, a mis seres queridos. A toda persona con la que yo hoy hable en este día. Bendice, Señor, mi trabajo, mi hogar, mi cuerpo, mi alma, y todo lugar donde yo me dirija. Bendice a mi alrededor y a toda criatura con la que yo hoy me cruce en el camino. Señor, que en este nuevo día mis pasos sigan tus pasos. Mis pensamientos sean como los tuyos. Y mi corazón lata al mismo ritmo que el tuyo. Mi Dios y Señor, que siempre me salvas de las tempestades y los peligros. Tómame y defiéndeme. Madre Santísima, Virgen María, te pido que me cubras bajo tu manto. A mí, a mi familia, a mis sueños y a mis bienes. Protégenos, cuídanos, líbranos del mal. Y líbranos de ese fuego infernal. Condúcenos, Santa Madre, por ese camino que nos lleva a tu Hijo. Y cúbrenos con su preciosísima sangre para que le amemos y le adoremos. Padre, Dios Todopoderoso, te pido que me bendigas hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me colmes con tu gracia y con tu amor. Y acompáñame, Señor, hoy y siempre. Y aumenta mi fe y mi confianza en ti. Todo te lo pido, Padre glorioso, en el nombre de Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que junto al Espíritu Santo, vivas y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias hoy y gracias por siempre. Amén.